¡Feliz! ¡Feliz! Estamos por la avenida Gustillo, llegando al centro de Guariloche, y vinimos hasta acá para recorrer la ciudad en busca de las distintas huellas que dejaron los nazis. Entre otras cosas que se pueden encontrar acá, hay búnkers militares, torres de vigilancia e incluso vamos a visitar la supuesta casa que habitó Hitler después de la Segunda Guerra Mundial acá en Argentina. Y este es quizá uno de los misterios más grandes de todo el asunto nazi en Bariloche. Estamos en Villa Tacul, a 28 kilómetros de la ciudad y lo que queda acá son las ruinas de un búnker militar que se construyó en 1946, llamativamente inmediatamente después de la guerra y en 1955 lo detonó de la nada el ejército argentino. Hoy lo que quedan es esto, son las ruinas de un búnker que tienen una posición estratégica muy importante sobre el lago Olvapid y también cientos y cientos de kilómetros para ver la panorámica de qué es lo que pasa en el lago. Lo que sabemos es que es una estructura ubicada en un lugar bastante particular porque es frente al lago, que la estructura no se corresponde con una vivienda común porque es una estructura muy grande, los hierros son muy grandes, el material es muy importante que se usó, con una zona subterránea también se llega a ver. No está registrada en el Catastro de Bariloche, o sea que lo lógico si eso hubiera sido algo digamos desde el punto de vista administrativo legal autorizado, debería estar en el Catastro de Bariloche, uno va al Catastro de Bariloche, esa estructura no está. Lo otro enigmático es que el ejército lo dinamita en 1960, algo muy característico con algunas cuestiones relacionadas al pasado, que es esto de destruirlo, como ocurrió también en la isla Huemul. No hay explicación del ejército por qué se destruye ese lugar y los vecinos que sí lo asocian a la actividad de los nazis en esa época. Estamos en la calle 24 de septiembre, altura 167, y acá es donde era la casa de Erich Pripke, un Hausenführer nazi, un jerarca muy alto, que estuvieron acá en 1994. ¿Recordás cómo fue la captura de Pripke? Sí, porque yo estaba con él. ¿Cómo es eso? Yo estaba entrevistándolo a las 10 de la noche en su casa, y en ese momento irrumpió la Policía Federal para capturarlo. Lo más interesante en ese momento, yo venía hablando con un octogenario sobre la guerra, sobre su actuación en la guerra y demás, pero cuando irrumpió la Policía Federal, él se cuadró militarmente, cambió absoluta de actitud, dejó de ser un viejo de 80 años para ser un oficial de 40, saludó militarmente y dijo, bueno, estoy preparado, ¿qué tengo que hacer? ¿Vos desconocías que se trataba de un capitán o estabas al tanto? No, no, estaba al tanto y lo estaba entrevistando precisamente sobre su actuación en Roma y sobre, bueno, sobre lo que se lo acusaba, que era una matanza en Roma, en las fosas ardiatinas, hacia el final de la guerra. Esta solía ser su casa y ahora funciona en este lugar un centro de salud. Estamos en el barrio Belgrano y estamos llegando a la casa de Mariano Barilari. Él era una especie de hipnotista alemán muy conocido y en esta casa solían juntarse altos jerarcas nazis como Eichmann y su esposa Vera, buenísimo José Mengele, que era el siniestro médico nazi. Y es esta misma casa que, si se fijan, tiene una construcción bávara o alpina muy parecida a la mansión de Orbel Sarser, donde solía vivir Hitler. Sí, todos los vecinos antiguos de la zona coinciden que ahí había reuniones de los nazis en su momento, que era un lugar muy importante de reunión, incluyendo a Mengele, por ejemplo, que vivía ahí en el barrio Belgrano. Acá en mi espalda está el club andino Bariloche. Se fundó en 1931 y en su momento concentraba a toda la comunidad alemana. Y entre sus socios estaba Hans Ulrich Rudel, que era nada más y nada menos que el piloto favorito de Adolf Hitler. Que era la máxima estrella de la aviación de la Alemania nazi, el único que podía enfrentar a Hitler y discutirle de igual a igual, el único que tenía una condecoración especial de guerra, que fue la única persona que la tuvo en su pecho, puesta por el mismo Hitler. O sea, un personaje muy importante, que va a ser designado en posguerra como el nuevo Führer por la ultraderecha alemana, teniendo prohibida su actividad en Alemania por su apología al nazismo y su actividad neonazi. Bueno, esta persona que uno dice, bueno, es una de las máximas figuras de la Alemania nazi, era socio del club andino, entre otros. Bueno, eso que ven ahí a mis espaldas es la famosa Torre del Vigía, la construcción en 1943 y está en un punto estratégico. Este es el final de la península de San Pedro. Está a 5 kilómetros de Chao Chao. Le da una visión estratégica y muy panorámica de todo lo que pasa acá en Nahuel Huapí. Se dice que desde ahí se avisaba a la casa donde habría vivido Hitler cuál era la actividad, qué era lo que estaba sucediendo acá en el lago. Entonces, si había algo extraño o algo sospechoso, se avisaba a la casa para que Hitler ya estuviera avisado. Lo interesante es que hay testimonios muy posteriores a esa época, te estoy hablando de 1965 o 66, de personas que han visto en el interior de la torre las banderas con esvásticas colgadas, las banderas nazis, y reuniones de alemanes de esa época que todavía seguía usando ese lugar como centro de actividades. Esa que se ve allá atrás es la mansión de Hinalco. Supuestamente es la casa en la que vivió Hitler cuando llegó a Argentina. Estamos en línea recta con la torre Vigía, o sea, de la torre Vigía se ve derecho hasta acá. No es una casa, es un complejo, son varias casas dispuestas en ese lugar, con usina para generar energía eléctrica y con materiales que no eran del lugar, o sea, que fueron traídos en un sitio bastante inaccesible en esa época porque no había ruta, o sea, que había que usar hidroaviones o había que usar barcos, con lo cual la inversión fue de una embargadura importante y el esfuerzo de construcción también. Así que es un complejo estratégicamente preparado para los nazis antes de que terminara la guerra y usado después que terminó la guerra en ese lugar. La casa tiene un cuidador, se ve que hay una ventana abierta y hay una playa que es pública, pero ahora el acceso está restringido. Quien va ahí va a poder ver una torre de seguridad, una de las que quedan, ubicadas en un acantilado de tipo militar que no es común en una estancia patagónica, una zona que es el hangar de aviones donde paraban los hidroaviones. Cuyas matrículas yo he estudiado e investigado los pilotos, eran todos pilotos experimentados de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, características curiosas también, por ejemplo, se repite el patrón de vivienda interior que tenía Hitler en el Berghof, en su refugio alpino, respecto a ubicación de sus dormitorios, de sus salas de estar, de todas las dependencias secundarias de la casa. ¿Vos tenés pruebas concretas como para decirme no, no se suicidó y vino a la Argentina? Claro, generalmente uno invierte la pregunta. Dice, ¿hay pruebas de que Hitler se suicidó? Entonces, al invertir la pregunta, que es lo que me hice yo para mi trabajo, uno se encuentra que no hay pruebas. La última evidencia era un cráneo que tenía, un pedazo de cráneo que tenían los rusos en los archivos federales de Moscú, con un disparo. Hace un par de años hizo un estudio de ADN de un equipo norteamericano, lo hizo de esa pieza, y resulta tener ADN femenino, con lo cual, en principio, la única pieza que se corresponde con Hitler no es de un hombre, así que no es de Hitler. No hay evidencia forense, no hay pericia criminalística, no hay restos, no hay ninguna declaración de muerte oficial de Hitler, y el Estado alemán, de posguerra, lo va a declarar muerto a Hitler recién en 1955, en presunción de fallecimiento. O sea que entre el 45 y el 55, al menos para el Estado alemán, el estatus legal de Hitler es de una persona viva. Si uno se atiere a las pruebas encontradas en Argentina, hay una treintena de testigos que reportan que estuvieron con Hitler acá. Hay una desclasificación importante de documentos del FBI, de la CIA, de los servicios ingleses, reportando a un Hitler vivo en Argentina. Entonces, cuando uno suma los documentos, más los testimonios, si tuviera que pensar lo que uno tiene como elementos de prueba para demostrar que escapó contra los que tiene respecto a que se suicidó, son apabullantes los que dicen que Hitler escapó. ¡Sin feina! 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 hacer este tour, Edi? Sí, los primeros que lo hicieron fue hace tres meses un grupo de diplomáticos ucranianos y los segundos que vinieron al país fueron un grupo de ex agentes de la KGB que vinieron y pagaron 70 mil pesos para recorrer estos mismos puntos que recién veíamos en el informe. Se siguen haciendo y vienen diplomáticos de Europa, de Estados Unidos mayoritariamente, o sea por el precio el público es muy elitista es muy caro, pero ¿en qué se basa el tour? En el testimonio que veíamos recién de Abel tomaron ese libro y hacen ese recorrido El historiador argentino es un muy buen aporte y una controversia que lleva años porque los rusos que en verdad toman Berlín llegan a la cancillería donde se produce el presunto suicidio dejan trascender en los últimos años que lo que se llevaron de ahí es el cuerpo de Hitler. Entonces lo que ahora se pone en juego y se cobra es esta posibilidad de que no se haya suicidado y haya venido a la Argentina como algo cierto ¿no? Y organizado Exacto, sí, por ahí por las pistas que hay parece ser cierto pero ellos siempre los que hacen el tour hablan en potencial Abel que es un historiador muy reconocido se da el lujo de poder hablar sin el potencial porque tiene conocimiento de todos Y le van a agregar más casas en el futuro Seguramente ¡Gracias! ¡Gracias!